El Secretario de Salud del Departamento de Córdoba, Walter Gómez Reyes, reveló que en la región hay clínicas que no están reportando las camas de unidades de cuidados intensivos disponibles. Dijo que eso se convierte en una gran dificultad para que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Crue pueda remitir pacientes que requieran verdaderamente ese servicio. Quiero decirles que en este momento tenemos 94.3% de ocupación de unidades de cuidados intensivos. ¿Qué pasa? Que hemos encontrado clínicas que nos están guardando las UCIs y no las están declarando. Ante ello, ordenó al equipo de inspección y vigilancia iniciar una búsqueda activa clínica por clínica de las camas UCI disponibles. El grupo de inspección, vigilancia y control va hoy a empezar a visitar todas estas clínicas y vamos a identificar aquellas UCIs que estén disponibles. Y las vamos a ocupar y las vamos a mandar y vamos a referir a nuestros pacientes. Y ayer con el ministro organizamos esa estrategia y hoy nuestros auditores de inspección, vigilancia y control van a visitar cada una de las instituciones que tienen UCI en el departamento y vamos a identificar esas camas y las vamos a poner al servicio del CRUBE. Porque no se justifica que una clínica nos esté guardando en este momento tres, cuatro camas y no las esté poniendo a funcionar cuando hay pacientes que así lo requieren. Explicó que bajo la declaratoria de alerta roja hospitalaria no necesitan tener un convenio o contrato para hacer uso de ellas. Ayer en conversación con los gerentes de EPS le decía en este momento la alerta roja nos permite a nosotros ni siquiera tener que mediar un contrato para que puedan recibir los pacientes. Dijo que la ocupación de las camas UCI en Córdoba es del 94% y aclaró que sí hay camas UCI y buscarán la remisión rápida de pacientes.